Alfred habla sobre Amaya, OT2017 no tenemos intención de vivir juntos. El que fuera concursante de OT2017 ha concedido una entrevista en la que ha hablado sobre sus proyectos musicales y demás aspectos. Alfred García está empezando su carrera en solitario con muchas ganas. De hecho, es uno de los concursantes de OT2017 que más empeño está poniendo en su proyecto en solitario y, aun sin conocerse fechas de lanzamiento, ha hablado del que será su disco en multitud de ocasiones. El cantante está inmerso en su participación en festivales de música, algo que le encanta y que le apetece muchísimo. Alfred ha concedido una entrevista a 10 minutos y ha hablado sobre sus proyectos musicales, tardará un poco en salir al mercado. Todavía me faltan los músicos adecuados. Las letras y los arreglos musicales serán míos. Algo que también ha comentado el que fuera concursante de OT2017 es que las canciones que él compone están inspiradas en cosas de lo más variadas, desde temas sociales hasta amores del pasado, también estoy componiendo canciones inspiradas en otras chicas que son amores del pasado. Incluso tengo una canción que se me ha ocurrido en relación con el atentado terrorista que sufrió Barcelona el verano pasado. Amaya, su gran amor. En la entrevista al citado medio, Alfred comenta que hay alguna canción que habla sobre Amaya pero también sobre amores del pasado, y ha aprovechado esto para hacer una bonita declaración de amor, si, hay una persona muy presente. No creo que Amaya pudiera sentirse molesta por eso, sería absurdo. Para mí, Amaya lo es todo. Mi amiga, mi amor, mi compañera. Lo que tiene claro es que, por el momento no habrá boda porque son muy jóvenes y, tampoco convivencia, no hay intención de hacerlo por ahora.